Hola a todos los que están bienvenidos a mi canal Hoy día como ven por el título del video vamos a estar haciendo recetas de TikTok Pero, ah, bueno, no está, está cayendo Ah, no se mezcla Uy no, esto no sé cómo lo hacen en serio como que para darle vuelta uno por uno He querido hacer serio hace tiempo porque en TikTok hay demasiadas recetas que se ven buenísimas Y quería probarlas a ver si en serio están tan técnicas como se ven Así que vamos a hacer un montón de recetas hoy día y después las vamos a ir probando y vamos a ver qué tal Si es que la receta no es tan saludable voy a tratar de modificarla para que así lo sea Para que todas estas recetas que hagamos las puedan hacer también ustedes en sus casas Y tengan opciones más saludables Así que ya, empezamos con la primera que creo que va a ser la más larga porque esta es la única que tiene que ir al horno Y van a ser estas galletas de solo 4 ingredientes Así que vamos a hacer Acá tengo la receta así que voy a ir viendo Lo primero que vamos a hacer es colocar la mantequilla de maní Yo creo que si no te gusta maní puedes usar mantequilla de almendras O cualquier otro tipo de mantequilla que te guste Y después vamos a endulzar con miel de maple Y vamos a usar un huevo Estoy segura que también lo puedes omitir si es que no quieres usar huevo Y lo vamos a mezclar bien antes de agregarle las hojuelas de avena Bueno, entonces súper rápido ya está lista la mezcla Ahora solo lo vamos a colocar en una bandeja con algún tipo de papel encerado para que no se pegue Yo tengo estos acá que son como de silicona, son buenísimos Vamos a ir formando las bolitas de las galletas Ah, ya tengo precalentado el horno, eso es súper importante Y según el video creo que dice que se demora 12 a 15 minutos en hacerse Así que súper rápido Entonces voy a poner esto en el horno Todavía queda un poco de mezcla Así que pueden salir muchas más galletas Además que las hice súper grandes Pero según yo te podrían salir como 12 a 15 galletas Y después volvemos a estas para ver qué tal Ya son las segundas recetas que vamos a hacer Estoy segura que ya la conocen Porque es demasiado popular Y aunque no lo crean, aún no lo he hecho Así que vamos a ver qué tal Veamos exactamente cómo se hace Porque ojalá que esto no sea un fail Y sea demasiado rico Así que quiero que me quede exactamente como se Vas a necesitar una cuchara medidora De una cucharada es lo que vas a usar para todos los... En un bowl vas a agregar 4 cucharadas de café instantáneo de tu preferencia Vamos a poner primero el café instantáneo Acá ya hay 4 cucharadas Ahí mismo agregas 4 cucharadas de azúcar Yo voy a usar azúcar de coco Esta va a ser como el reemplazo un poco más saludable Porque tiene un bajo índice glicémico Y no es azúcar refinada Entonces es un poco mejor Pero igual hay que consumir la conmoderación Y revolvemos tantito para asegurarnos que no haya grumos grandes Y ahora dice que hay que mezclar un poquito Por último agregamos 4 cucharadas de agua caliente Es muy importante que esté caliente el agua Y 4 cucharadas de agua Esta es agua hirviendo 3 y 4 Nada más batimos para que nos quede así Yo sé que esto se puede hacer a mano He visto personas hacerlo Pero me han dicho y he visto que se demora demasiado Así que por suerte tenemos esto acá Puedo probar esto Seguía la textura quedó perfecta Uy, tiene demasiado sabor a café Por eso me hice la leche Sí, está súper concentrado Está rico, pero mucho café Pero miren la textura Uy, quedó perfecta yo creo La textura está perfecta Ahora vamos a colocarla encima de la leche de almendras No, sí, flotas No, sí, flotas Ay, sí, se está yendo de fondo Wow, tiene que ver Esto está cayendo No se mezcla Bueno, a ver Ahí en serio cambió Y eso que no lo he mezclado bien Pero como que se siente un poco ya Como que la mezcla entre la leche de almendras Y el esto de arriba Sí, está mucho mejor Es que en verdad se sentía súper fuerte No pensé que quedara rico Pero se siente súper dulce Rico La combinación Me gustó No le quiero tomar todo Pero me dan ganas de chupar esto Pero esto está tan fuerte Que no, no hagan eso Pero voy a seguir con las otras recetas Voy a dejar esto a un lado Bueno, sí, ya salieron las galletas Que hemos hecho y ya las quiero probar En verdad parecen las típicas galletas de avena Están súper ricas Creo que están un poco dulces O sea, creo que podría haber sido Un poco menos de miel de maple Y quedan súper bien igual Pero en verdad están súper ricas Creo que estas las voy a repetir Sí o sí Bueno, sigamos con la siguiente receta Esa sí creo que también la conocen Porque se hizo súper viral Y es el de los mini pancakes Voy a usar acá esta mezcla de acá Para que sea un poco más saludable Porque está hecha con harina de quinoa Y harina de avena Y le agregué agua Y acá ya está la mezcla Y yo sí tengo como que Esto que es como un poco de trampa creo Pero es que compré esto hace mucho tiempo Y casi nunca lo uso Y ahora encontré el uso perfecto Literalmente le pones el líquido Y tienes este como cosito Y después se abre como un hueco Entonces es perfecto para hacer los mini pancakes Así que vamos a hacer eso Bueno, entonces ya vamos a hacer las mini pelotitas Pelotitas Bueno, las mini Y ya vamos a hacer los mini pancakes Por mientras que eso se está calentando Vamos a hacer la siguiente receta Que es en verdad súper fácil Y no sé cómo nunca se me ocurrió hacer esto Porque se ve riquísimo Y simplemente son frutillas Con narquilla de almendras Con chocolate Y luego se pone en el refrigerador Y queda riquísimo Bueno, entonces como vieron No fue tan fácil En verdad que todo se ensuciaba Y todo se quedaba pegado Entonces no sé cómo lo hizo ella Lo hizo ver tan perfecto Pero bueno Igual creo que quedaron bien Y ahora se van al refrigerador Así que después lo vamos a probar Ya Y por mientras que vamos a dar vuelta esto La verdad es que no quiero dar vuelta uno por uno Uy no Esto no sé cómo lo hacen En serio como que para dar vuelta uno por uno Creo que esto es como que demasiado trabajo Así que yo creo que lo más fácil va a ser manualmente Y a lo mejor les voy a saltar esta parte Hasta que ya esté listo Bueno, entonces miren Así quedaron los mini pancakes Hay algunos que quedaron más grandes que otros Pero en verdad que me encanta Que quedó súper crujiente Literal como un cereal Así que ahora vamos a probarlo Le voy a poner un poco de leche de almendras No sé ustedes Pero fue decir que soy loca Por comer leche fría con cereal Pero yo no sé ustedes Comenten abajo Según yo leche fría con cereal es lo mejor Leche caliente Leche caliente yo No, no, no Así que Esto es un súper buen reemplazo Del cereal De forma un poco más saludable Así que demasiado rico Y creo que también le voy a poner frutas Y cosas así encima Bueno, entonces Como han visto Todas las recetas hasta ahora Han sido dulces Así que pensé que debería meter Algunas de estas saladas Así que ahora vamos a hacer Este mac and cheese vegano Que en verdad se ve riquísimo Y se parece un poco Al mac and cheese Que hicimos alguna vez De no te comas a tu perro Sarita Pero lo que me gusta Este es que no necesita No es de la India Sino que utiliza Semillas de girasol Así que vamos a ver Qué tal queda Aquí ya están las semillas de girasol Ya las había puesto en agua Ya tengo acá la pasta Que puedes usar una pasta Para que sea más saludable De arroz O de mentejas O integral Y acá tenemos nuestra pasta Acá tenemos la cebolla Que también ya había salteado Y las papas Y la zanoma Así que Vamos a hacer lo que ella está haciendo Y simplemente es poner Todos los ingredientes En una licuadora Estoy emocionada por este Porque yo sé que esto Sí sabe Como que súper cremoso Bueno, entonces Solo le puse la papa La cebolla La zanahoria Las semillas de girasol Este caldo de vegetales La verdura nutricional Así que ya dije Y un poquito de sal Y jugo de limón Y ya Ya, entonces ahora Lo vamos a licuar A ver, vamos a probar primero Para ver si está bien De sal Y de todos los sabores No entiendo Como la papa y la zanahoria De alguna forma Tienen sabor a queso Pero bueno Le puse un poco de sal Y creo que ya está Bueno, entonces Así quedó el mac and cheese Así que vamos a probarlo Ahora así Completo Wow En serio parece Queso de río Está súper aprobado Entonces la última receta Que vamos a hacer Fue esta que vi Que me pareció Másiado rica Y másiado fácil de hacer Que es una pizza En el sartén Primero se coloca Un poquito de aceite En el sartén Yo estoy usando aceite De oliva Bueno, entonces Después ella le coloca Una tortilla encima Cuando ya está caliente En este caso Estoy usando tortilla integral Puedes utilizar También una tortilla de maíz Bueno, entonces Acabo de ver el video Completo de TikTok Me di cuenta Que este ni siquiera Es una pizza de sartén Porque al final Tienes que meterlo al horno Y entonces no entiendo Cuál es el punto Pero bueno Vamos a seguir las instrucciones Así que ya lo di vuelta Y se le coloca Un poco de salsa De tomate Yo creo que igual Se podría hacer Sin el horno Yo creo que va a quedar Bien y no se va a derretir Pero me imagino Que el horno Solo lo va a hacer Mucho más crujiente Si debería haberme fijado Completamente en el video Hasta el final Eso ya es mi culpa Bueno Y después se le coloca El queso Yo voy a usar Un poco de queso parmesano Y queso mozzarella Pero puedes usar El queso que quieras También hay opciones De queso vegano Que puedes usar O no tienes que ponerle Queso para nada Y puedes usar solo Vegetales O otros tipos de Tocinas que quieras Para que sea un poquito Más saludable También le quiero poner Unas mojitas de espinaca Y orégano Porque me encanta El orégano Y ella también le pone La verdad es que yo creo Que si le pones la tapa encima Todo esto se va a derretir Pero vamos a hacerlo Como ella lo hace Y le vamos a colocar en el horno Y ya van a ver cómo quedó Bueno Por mientras que se está Calentando la pizza En el horno Vamos a probar estas frutillas Aunque creo que Fue mala idea Ponerlas todas juntas Porque se pegaron Pero Bueno Ahí está No sé de tan bonito Como el de ella Pero sí seguro Que va a estar igual de rico Así que probemos En verdad que están súper ricos Solo creo que tengo Que mejorar mi técnica Y una forma más rica De comerte las frutas En verdad he comido Una mezcla de cosas Pero bueno Acá va la última receta Que es la pizza En verdad que se ve bien Y estuvo Sí estuvo rápido de hacer Wow En verdad que quedó Riquísimo Parece una pizza normal Pero se siente Un poco más saludable Y súper rico Creo que me podría comer Toda esa pizza completa Así que estuvo Súper 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 buena La receta Y creo que todas las recetas Salió súper bien La verdad es que me gustaron No sé cuál fue mi favorita A ver Creo que entre mac and cheese Y el de las frutillas No, las galletas Y piña pero Están riquísimas también En verdad todas las recetas Me gustaron Están súper cool Súper rápidas de hacer Y saludables Así que espero que les haya gustado Este videito Si es que les gustó Asegúrense de comentarlo abajo Si quieren ver una parte 2 Si no lo han hecho Todavía no se olviden De suscribirse a mi canal Y darle un like a este video Si es que te gustó Y nos vemos en el próximo video Chau